A ver si tú te pones guapo Dale a la cintura, amando Ay, es que tiene sabrosura Míralo bien acá abajo Dale a la cintura, amando Venga, mueve, 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 mueve Ahí, aquí te va un parquita Dale a la cintura, amando ¿Cómo? Arrasando con la red Así viene ese chamaco Dale a la cintura, amando ¡Oh, sabrosura! Échate pa' acá, muchacho Dale a la cintura, amando ¡Arriba y pavá! ¡Arriba y pavá! ¡Arriba y pavá! ¡Arriba y pavá! Dale a la cintura, amando ¡Ay, con las manos! Mira que viene el rey y se viene quejando Dale a la cintura, amando Y por le canto ... si algo si algo si algo me hace sentir armando que usted y yo tenemos en común es porque señores ya usted sabe cómo se pone como se pone Esa muchacha caballero Tiene pa' tomar, pa' beber lo que tiene Ay, señorita Con cordura, con todo este movimiento Con la cintura, por favor Ay, señorita ¿Cómo se pone, tete? 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 Ay, señorita ¿Cómo se pone, tete? Que tú sabes, tú sabes quién llevó La rubia de fuego de Univista TV Ay, tete ¿Cómo se pone, tete? Ay, su caballero Buena cintura, nene Ay, tete ¿Cómo se pone, tete? Ay, muchachita La maldita, la niña Ay, tete ¿Cómo se pone, tete? Ay, quítame, maraguimara Quítame, maraguimara